Este fin de semana desde su espacio semanal, Farmacia Anastasia abre el catálogo de Eximia para ofrecerle un universo de productos pensados para la piel que llevan el sello riguroso del laboratorio Roemer. En ese sentido le contamos que Eximia surge del trabajo de científicos y médicos que buscan incesantemente fórmulas de alta performance para el tratamiento y cuidado de la piel. Tienen varias líneas que se comercializan de manera exclusiva en Farmacia Anastasia y podemos mencionar a Aqua Pure, Silver y Gold Collection que en este mes de mayo presentan bonificaciones del 40% para el caso de los rituales sublimes reparador e iluminador reafirmantes. Ya es un lujo probar la línea a lo que se agrega un mimo extra que tiene que ver con los 20 años de Anastasia que festeja con sus clientes y amigas ofreciendo un contorno de ojos sin cargo para quienes adquieran dos productos de Eximia. En el próximo programa empezaremos con propuestas de regalos para el Día del Padre.